Cáncer en el amor y el sexo. Los nacidos bajo este signo de agua les agrada la libertad. Sus amigos son muy pocos y su imagen social es muy brillante. En el caso de las mujeres cancerianas tienen un encanto casi mágico. Por eso exigen tanto como da. Y el idilio es básico para su relación y su vida. Pero si él la decepciona podrá llegar hasta la neurosis. En sus momentos de depresión necesita a alguien que la consuele, que la mime y que le ayude a sobrellevar su malcriadez. Tiene temor que el hombre que ama no la quiera. Es el momento propicio para borrar ese temor. Porque ella está dispuesta a aceptar las demostraciones de amor disponibles. Y sobre todo oír una y otra vez. Te quiero mucho. El hombre y la mujer que desean conquistar a un cáncer tiene que aceptar y querer a la madre. Es un paso que hay que dar para conquistar ese corazón profundo e intenso cambiante de un cáncer. Pueden transcurrir años antes de que se enamoren en serio y nunca están dispuestos a dar el primer paso. Porque no son agresivos en el amor y no les agrada ser rechazados o rechazadas por temor al ridículo. Es muy importante que aquellos o aquellas que quieran conquistar a un cáncer. Que no se les olvide que no les gusta la gente tosca y grosera. Con ellos o con ellas hay que ser agradable, galante, femenina o caballerosos. A los cáncer les agrada la delicadeza cuando los tocan o las tocan. También tienen un sentido elevado de lo estético. Y odian un comportamiento fuerte o una dictadura. En realidad lo que un cáncer exige es sutileza. Por ello donde mejor se encuentra es en un ambiente armónico lleno de belleza. Hay algo muy curioso que no tienen otros signos. Que es que cáncer le encanta la sensibilidad del amor al anonimato. Pero que también quiere un equilibrio de su libertad. Gracias. 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 Gracias.